¿Tienes algún mensaje previo a iniciar? No, todo tranquilo. Ok, perfecto, empezamos contigo, Heidi. Hola, se habla Heidi Saku de Bomba Cultural. Buenas. Felicidades por la victoria. Muchas gracias. Vimos algunos gritos en la cámara, esa emoción que se notaba. Quisiéramos saber, ¿cómo te sentiste volviendo a jugar esa presencial? ¿La adrenalina, nervios, entusiasmo o todas juntas? La verdad que, o sea, me gusta mucho jugar a stage. Se siente muy distinto, se siente todo muy tryhard, mucho más tryhard, ¿no? Igual, aún así no quería gritar porque Vivo me había dicho que no le gusta cuando grito, que solo grite al final de cuando estemos rompiendo el nexo, pero como que no se pudo, no pude como no hacerlo, por decirlo así, pero como que se sentía necesidad de hacerlo, no sé por qué, pero bueno. Pero la verdad que muy contento de poder jugar en stage y de poder volver a jugar la próxima semana en el mismo lugar, sí, no pasa nada malo. Muchísimas gracias y muchísimos éxitos para la final. Muchas gracias. ¿Se me escucha? Sí, se escucha. Ok, primeramente, felicitaciones por la victoria ASE. Mi nombre es Miguel Méndez, vengo del Código Esport. Mi pregunta es si consideras que tener esta semana de descanso, por así decirlo, afectó de alguna manera su entrenamiento o su rendimiento para esta partida. Sinceramente no sabía decirte, fue una semana de buenos scripts, la verdad, además tuvimos tiempo como que creo que ya estábamos muy, ¿cómo decirlo? Porque no descansamos, solo descansamos un día como siempre, después de que terminó el Pentágono, pero cuando llegamos al final de esa semana, de la anterior semana que teníamos libre, como que estábamos muy quemados, por así decirlo, del juego ya. Y entonces nos tomamos como dos días, además del día libre que teníamos esta semana que pasó, nos tomamos uno más para recargar, no sé, energías y ponerse a tres carreras sin problemas, ¿no? Como que no afectó, creo que fue bueno, la verdad, para nosotros, porque sí nos tuvimos tomar un mini break, porque veníamos jugando solo con un día libre durante todo el speed y más con la presión de que habíamos empezado 0-4, ¿no? Como que fue bueno para nosotros, creo. Suena loco, ¿verdad? Comenzó 0-4 y terminó en la final. Sí, no, igual, no es tan loco, o sea, si bien no creo que todavía se ha sido culpa de Diego o algo así, que hayamos tenido ese desempeño, simplemente como equipo no funcionábamos bien, en el momento en el que entró Grell, como que los primeros scrim, como que yo ya dije, no, este equipo tiene futuro y la verdad que el estilo de él se viene muy bien con nosotros, entonces como que era de esperarse, simplemente teníamos que no pecharla y era de esperarse poder llegar a estas instancias para nosotros. Vale, así, muchísimas gracias y bueno, suerte contra Infinity. Muchas gracias. Ok, sí, ya estoy ahí. Sí, ¿qué tal? Felicidades por la victoria, te saluda David Gómez de Diario Récord. Buenas noches, estuviste espectacular hoy ahí con Ron, con Malfite en la top lane. Yo te quería preguntar por, este, ¿qué fue lo que más te gustó a ti de tu propio funcionamiento hoy en la grieta y en general de Estral? ¿Qué fue con lo que más, qué fue lo que más te escucho te dejó? O sea, de mí, en lo personal, que no hayan podido sacar nada de ventaja en top, al fin y al cabo esa era mi misión, en las partidas que piquéamos esas cosas, y me gustó mucho cómo jugó el equipo y cómo mantuvimos la carga después de perder la tercera partida, que fue medio en la que esa partida, creo que piquéamos un poco mal, pero nada, como que pudimos sacarla adelante, ¿no? Y eso como que me dejó como un buen sabor, por así decirlo, ya que podemos ir a la final y sin miedo a nada, podemos ir y jugar cinco juegos, creo yo, de igual a igual. Ok, perfecto, hace, este, muchísimas gracias y buena semana para la final. Muchas gracias, gracias a vos. ¿Qué dices, Jesús Facundo, por favor? Muy buenas noches a C, soy Facundo Dominguez de Plug, en mi más, y primero de todo felicidades por el paso a la gran final. Muchas gracias. Con respecto a una de las elecciones más raras de toda la serie, como fue la Serafín, ¿cómo la sintieron ustedes? Sinceramente, chiquiéramos su OPG, o sea, su historial, eso es lo que yo, y vimos que había un par de juegos de Serafín y dijimos, que bueno, tiene sentido, literal, no pueden lanear en bot, porque no pueden lanear en bot. Nada, como que no estábamos, no fue el problema, sinceramente, no fue nada. Sabíamos que íbamos a tener, tal vez, la única ventaja que tuvieron ellos con eso es que no pudimos sacar ventaja si es como el último juego, ¿no? Pues es así. Pero no nos sentimos muy, no sé, sorprendidos o algo, como que lo esperábamos. Pero, nada, como que es un champion que no sé si está muy bueno, y aún así como que eso demuestra que ellos se hacían, no sé, como que ellos pensaban que eran demasiado fuertes en el top, que podían sacar y carrear, que Shauli podía carrear, que podía carrear y cualquier carro, cosas así, como que no. No les funcionó porque si vos tenés una Serafín tenés que tratar de jugar para mi top y sacar ventaja, y como que no les funcionó, no pudieron hacer eso en ningún momento. Muchísimas gracias por tu respuesta, y espero que la semana que viene levantes el título. Vale, muchas gracias. Hola, ¿qué tal la cajona de Prensalol? Felicidades por el triunfo, por el pase a la final. Te quería preguntar un poquito cómo trabajaron justamente la transición del juego 3 a 4, un poco lo que comentabas, como en el fondo la calma que tuvieron para poder enfrentar el juego 4, si me podrías comentar un poquito más en profundidad esa parte de la serie. Ok, no fue muy distinto, simplemente perdimos y dijimos, ok, ganamos el próximo juego y listo. O sea, un juego que empezamos mal, que cometimos errores peleando situaciones que no podíamos, en ningún momento sentíamos que éramos peores que ellos, entonces como que no, la calma estaba ahí, como que no había necesidad de pensarlo mucho, simplemente pensamos en el draft, que podíamos cambiar, nos dimos cuenta que falló, cosas así, como que sabíamos que iban a tratar de buscar la diánea de nuevo, creo, porque aunque no haya hecho mucho, como que se sentían muy confiados con ese pick, ¿no? Pero nada, como que fue todo muy tranquilo, la verdad que no hay mucho que decir, como que nos calmamos, además cambiaron el site, reced, nuevo juego y listo, como que no, ninguno tuvo problema con nada, pensamos un poco mejor en lo que piqueamos para piquear de mejor manera el siguiente juego y creo que eso fue todo, nada más. Listo, gracias por la respuesta, bueno, éxito en la final. Muchas gracias. Listo, gracias a ustedes. Chao, chao.